La compra durante la caída es esencial para MicroStrategy, ya que la reserva de la empresa de casi 129,699 BTC sufre actualmente una pérdida de valor agregada de más de USD 1,000 millones MicroStrategy. El mayor comprador institucional de Bitcoin, BTC, llegó a un acuerdo con dos agentes, Covenant Company y TIC, para vender sus acciones ordinarias de clase a agregadas por valor de 500 millones de dólares, revela una presentación ante la Comisión de Valores y Bolsa, SEC, por sus siglas en inglés. MicroStrategy, cofundada por el partidario de Bitcoin Michael Satter, acumuló aproximadamente 129,699 BTC durante varios años aún, precio de compra agregado de 3,977 millones de dólares. A pesar de las incertidumbres del mercado, la firma de software de análisis empresarial sigue persiguiendo su objetivo de adquirir más BTC mediante la venta de acciones de la compañía. La presentación en confirmó que, tenemos la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de cualquier acción común de clase a ofrecida, bajo este prospecto para fines corporativos generales, incluyendo la adquisición de Bitcoin, a menos que se indique lo contrario en el suplemento de prospecto aplicable. La compra durante la caída es esencial para MicroStrategy, ya que la reserva de BTC de la empresa ha caído a un valor agregado de casi 2,800 millones de dólares, lo que supone una pérdida de más. De mil millones de dólares, según muestran los datos de Bitcoin Treacheries, casualmente, el día de la presentación, los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el precio de BTC barra diagonal USDC disparó un 11% hasta casi 21,500 dólares. El FBI, junto con otras dos agencias federales, CISA y MS-ISAC, pidieron a los ciudadanos estadounidenses que reporten información que ayude a rastrear el paradero de los hackers. El FBI ha pedido a los ciudadanos que informen sobre diversos datos que les ayuden a localizar a los atacantes de ransomware, entre los que se encuentra la información del monedero de Bitcoin, las notas de rescate y las direcciones IP. Los malos actores prefieren la moneda fiat para llevar a cabo actividades ilícitas en lugar de Bitcoin porque la naturaleza inmutable de la blockchain permite a las autoridades rastrear los delitos con facilidad. Aclaración La información y barra diagonal u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea. Editorial de Cointelegraph La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.